Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo video Namasté. Mi nombre es Natalia y en el día de hoy te quiero enseñar el paso a paso para armar la postura de la cobra, Bhushangasana. También te voy a enseñar perro boca arriba y algunas variantes que podés realizar como postura de finge o baby cobra si todavía tu flexibilidad no te permite llegar a la postura completa. La idea es que en este video aprendas todo para que tu práctica en casa sea segura y tengas cuidado de no lastimarte ni lesionar tu propio cuerpo. Así que vamos. Para empezar postura de la cobra nos vamos a acostar boca abajo apoyando empeines y vamos a llevar las manos a la altura de las costillas. Vamos a juntar nuestras escápulas, nuestros cos hacia atrás. Inhalando las manos van a rechazar el piso y voy a subir el tronco arriba. Deja caer los glúteos, uno a cada lado, que se aflojen. El ombligo se estira y está bien activo cuidándose hacia adentro. Mantén tus hombros lejos de tus orejas, bajalos. Practica la subida todas las veces que necesites. Vamos bajando lento. Y lo mismo para subir, acomoda tus codos. Siempre hace el movimiento de juntar escápulas, de juntar arriba los trapecios. Y ahí subo, las manos rechazan el piso y subo. No te tiene que doler la zona lumbar. Es muy importante que aprendas a cuidar tu cuerpo durante la práctica. Voy bajando lento. Y ahora voy a enseñarte si la flexibilidad aún no te permite subir a cobra, lo que puedes hacer es quedarte en una baby cobra. Me quedo un poquito más abajo. Activo mi abdomen para que me sostenga, para que me cuide. Si veo que estoy tensionando mucho los hombros, simplemente voy a hacer postura de finge. Apoyo ante brazos. Las manos están separadas ancho de hombros. La palma está completamente apoyada en el piso. Y no estoy acá relajada tomando sol. No, no, no. Me activo. Abro. Quiero expandir mi pecho hacia el frente. Quiero abrir mi corazón. Quiero estirar mi garganta. Mis sombras no se pegan a mis orejas. Se despegan. Los antebrazos rechazan el piso para subir. Activa tu ombligo. Fíjate cómo se encuentra. Y desde acá trabajá. Tengo que sentir la parte alta de mi espalda. Inhalá y exhalá. Experimentate la postura. Date tiempo para ir probando qué te queda mejor, qué te sirve. Qué te va hoy. Quizá algún día puedas hacer cobra, quizás otro día no. Va variando. Recordá que las asanas de las prácticas de yoga pueden ser siempre las mismas. Pero lo que tenés que tener en cuenta es que vos no sos la misma o el mismo todos los días. Entonces aprende a darle el tiempo y espacio que tu cuerpo necesite para encontrarte en la práctica. Lentamente vamos aflojando la postura de la finge. Ahora como último paso te quiero enseñar y mostrar la postura del perro boca abajo. ¿Ok? Vamos a partir lo mismo. Las manos debajo a la altura de las costillas. Y desde acá ahora las manos rechazan el piso y subo todas las piernas y el tronco arriba. Para postura de perro boca arriba. Que es esta postura de perro boca arriba. Voy a separar las rodillas y las piernas del piso. Las manos rechazan el piso y me sostienen arriba. Activa tus músculos. Sentí tu cuerpo. Lentamente bajo todo el tronco. Y nos vamos a sentar sobre talones. Llevando la frente al piso. Los brazos al costado del cuerpo. Con las manos hacia los pies. Para relajar y compensar la columna vertebral. Inhala y exhala. Toma aire una vez más y exhala. Para liberar todas las tensiones que hayamos podido generar. Para que tu espalda compense. Y con ayuda de tus manos, subí tu tronco y cabeza. Esto es todo lo que quería compartirte de este armado. Si tenés alguna duda, dejame saber en comentarios que con mucha ilusión y mucho gusto voy a estar contestando todo lo que me pregunten. Compartil este video a tu compa Joey, a ese compañero de clase, para que tampoco se pierda nada de esta postura. Gracias por estar del otro lado y compartir este rato conmigo. Y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada.